Música Estoy en el barrio ropado, montón de mi cueva en mi corazón quedo grabado 0870 aquí no se inventa, se fuma y se fuma a diario Los niños crecieron robando, vendiendo y buscando su plata porque no había chavos Y ahora quieren los de 500 porque han visto el mundo y el mundo está caro, caro Yo soy el dueño de todos los códigos, si quieres te hablo mi idioma numérico El 28 me voy a comprar un ático y una casita pa' poner un huerto Yo siempre enérgico y tú melancólico, mides mi léxico y patino es lógico Riendo tributo a Jesús y a mi Dios me bendice en sencillo el mensaje es hermético Yerico, 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 he viajado a mi vida pasada bro Tengo la fama y también tengo el éxito, tengo una chama que vale por dos Dicen las malas lenguas que Dios no ha existido, nunca en este mundo es tan equivocado Mi flow no es nack y te pone a pensar en mi Dios, el encima ya te ha perdonado Mi Dios no castiga, te hostiga pa' que sigas un camino recto y sabio de la mano De Dios es mejor caminar, aunque no tenga coche ni pasta, lo un cuerpo me ha dado Solo profetizo al divino y no tengo papeles ni estudios Pero soy humano y confío en lo que ha prometido Mi fe siempre es ciega, aun así sé que estás de mi lado Pasamos de gramos a kilos, subimos nivel y tú sigues al filo Mi negro en la cárcel pidiéndole a Cristo, bendición pa' tu baby, mis enemigos Yo, yo no soy migo, si tengo un amigo, también gente humilde en la calle perdido Buscándose la vida como vampiros y tu puta siempre soñando conmigo Dios cambia mi vida, también mi sonido, ahora de tu baby soy el favorito Tú le di, ya se ve que nací maldito y no hay nadie que impida que yo sea bendito Soy Hermes y también soy Idris en árabe, estoy con el Santa, ya llego a las Cali Te salí en la tele y a ti nunca se te ve, claro que si la mensajera me lleve Estoy en el barrio robado, montoné mi cueva, en mi corazón quedo grabado 0870, aquí no se inventa, se fuma y se fuma a diario Los niños crecieron robando, vendiendo y buscando su plata Porque no había chavos y ahora quieren los de 500 Porque han visto el mundo y el mundo está caro Barna, 1,70, fuerte y firme, de los 90, 2005, primeras ventas Con mismos rocos tirando de absenta, fumado y bebido Solo pelea, pala perdida con malas ideas Crecimos con drama y yo todo mis panas Y para las malas son a los que llamas y el mario está feo La gente solo se dedica a soñar en trofeos No hay lealtad ni humildad, te puedes esperar lo que sea Dando un paseo Por eso voy con mis 15 centímetros de mariposa Problemas no busco aunque estoy preparado Por si me pasa cualquier cosa Víctor, Santa, recuerda este nombre y levanta Las manos pon música y canta La vida aunque es dura me encanta Los niños se juegan la vida, los ves con 12 Traficando en la esquina cuando deberían estar estudiando O haciendo deportes sin fumar maría Están en la calle la noche y el día Vida social con el alma vacía No hay amistad, solo hay arpías Los de verdad ya no se frían La vida está cara y nadie por la cara te va a decir Ven, pero si que te den Nadie te da nada y menos a las malas Estos montornés del vallés No tenemos mirada de gente inocente Somos delincuentes y muchos dementes A nadie le encanta estar siempre pendiente De tener que sacar los dientes Muchos se van, pero algunos vuelven Hay quien quiere irse, pero no puede Algunos se quedan porque es lo que quieren Y por el camino unos cuantos mueren Estoy en el barrio robado Montornés, mi cueva, en mi corazón quedo grabado 0870, aquí no se inventa Se fuma y se fuma a diario Los niños crecieron robando, vendiendo Y buscando su plata porque no había chavos Y ahora quieren los de 500 Porque han visto el mundo y el mundo está caro O, 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 o O, 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 o